Terminar el baño de los toros, este es un hermoso toro de línea de J de Hutchins 814 Acá tenemos otro toro, también de la misma línea de Hutchins, muy bonito toro Con muy bonita pierna, una pierna espectacular, una muy bonita pierna Muy bien pigmentado los toros El toro de línea de B8, el 839 sobre 9, con muy buen hueso Muy buen hueso, miren las piernas que tiene, las patas que tiene el toro Tenemos el 823 también, que es un hijo de Chilmanso, de Hutchins Tenemos el otro toro, también de la línea de Hutchins Muy buen toro este, toro muy alto Ya los toros recién bañados, ya se quedan pegados dos horas aquí Y bueno, listo para meterse al comedero y ponerle su silo